Lluvia de estrellas, los héroes cometas Qué noche tan bella, de historias secretas Deseo ser rico, muy rico Lluvia de luces, que muchos deseos Suspiros muy dulces, en un pestañeo ¡No puede ser! Lluvia de estrellas, los héroes cometas Qué noche tan bella, de historias secretas Lluvia de luces, y muchos deseos ¡Mi carreta! ¡A la carga! Yo vivo en la gran ciudad, con mis muchachos y mi mamá Tengo un amigo loco, un amigo de verdad Un pato loro, un pato loro, un pato loro ¡Muy loca! Un pato muy singular, que nunca se cansa de amar Cuando entramos en la ballera, en mi barco de bucadena La pirata y el pato loro, un pato loro Navegando tras el putín, la aventura no tiene fin Navegando tras el putín, la aventura no tiene fin Cuando entramos en la ballera, en mi barco de bucadena A pirata y el pato loro, un doscientos por el tesoro Navegando tras el putín, la aventura no tiene fin Navegando tras el putín, la aventura no tiene fin Vamos, Cuacua, tenemos que llegar a la isla de las estrellas En donde está Juan Allí vamos a ver juntos una gran lluvia de estrellas ¿Y podamos pedir deseos? ¡Sí! Tengo un deseo, un deseo brillante Un día quiero ser un gran almirante Tengo un deseo, encontrar la pirueta Que pueda ayudarme a chocar mi carreta Convistar mil islas Comer chocolate Catar prisioneros ¡Bascármelo arriba! Navegar a más ¡Bascármelo arriba! Y rir un mil aventuras ¡Bascármelo arriba! ¡Levanta! Quiero todos los deseos para mí solo ¡Todos ellos! Todos los deseos ¡Y todas las estrellas! ¡Para Claudio, el pirata! ¡Lluvia de estrellas! ¡Formenta espantosa! ¡Las rayas de estrellas! ¡Tempestad curiosa! ¡Lluvia de estrellas! ¡Luseras cometas! ¡Qué noche tan bella! ¡Lluvia de estrellas! ¡Lluvia de estrellas! ¡Hagárrate bien, Cuacuá! ¡Esto se va a romper! Cuacuá Recuerda lo que siempre nos dice Juan Respira Busca la causa del problema Vamos Cuacuá Tenemos que examinar la situación ¿Examinar qué? Todo está muy, pero muy bien examinado Intentámoslo otra vez Busca la causa del problema ¡Lo tengo! ¡Jamás lograremos sacar nuestro barco por este lado! Observa, Cuacuá Por el otro lado no hay rocas ¡Cuacuá, mueve las velas a este mor! Tengo un deseo Deseo que ayudo Llenar este barco Con muchos tesoros ¡Ah! 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 Muchos deseos serán concedidos Sean bienvenidos al lugar prometido Lluvia de estrellas, lujeros y comertas Es de noche tan bella De historias secretas Ana, ¿cuál es tu deseo? Sacar su nueva carreta Que se le quedó atrancada Muy atrancada No, Cuacuá Si pude desencallar mi barco Podré sacar mi carreta Voy a pedir otro deseo Que sigamos siendo amigos por siempre ¡Ah! 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 la aventura no tiene fin navegando tras el botín la aventura no tiene fin comenzamos en camino la aventura no tiene fin Guagua, no llevamos mucho tiempo en el agua se me están arrugando los dedos es hora de regresar a casa navegando tras el botín la aventura no tiene fin yo soy Ana Pirata